El telescopio James Webb ha revelado un hecho científico impresionante acerca del universo. Se ha descubierto un objeto de enormes dimensiones oculto en el cosmos. Este observatorio espacial ha descubierto algo nuevo y nos preguntamos, ¿qué es lo que se ha descubierto exactamente? Según los informes, se trata de un objeto masivo que es 100 veces más grande que nuestra galaxia, la Vía Láctea. Las implicaciones del tamaño de este objeto son enormes y seguramente tendrán un gran impacto en nuestro entendimiento del universo. Quédate con nosotros para discutir sobre este descubrimiento asombroso realizado por el telescopio James Webb. Recuerda darle like y suscribirte, de esta manera estarás apoyando mucho al canal. La astronomía ha sido uno de los campos más extensos y fascinantes en la historia de la humanidad, ya que hemos estado maravillados por lo que vemos en el espacio desde hace muchas generaciones. Con la llegada de nuevos instrumentos como el potente telescopio James Webb, sin duda seremos testigos de nuevos avances científicos en el espacio, aunque el costo de desarrollo del telescopio de 10.000 millones de dólares y la complejidad del diseño, su valor está justificado por las posibilidades que ofrece para la exploración del espacio. Tanto los científicos como el público en general siguen asombrados por la grandeza de los objetos en el espacio. La galaxia Alcyoneo, uno de los objetos más grandes jamás descubiertos, demuestra cómo la naturaleza encuentra la manera de llenar la vasta y potencialmente habitable extensión del espacio que existe. Su descubrimiento accidental, como suele ocurrir con muchos otros descubrimientos o avances transcendentales, lo hace aún más fascinante. Si estás preguntando qué es Alcyoneo, es una radiogalaxia. En su centro hay un agujero negro supermasivo que atrae materia hacia él y crea energía que se libera en forma de dos chorros de radio desde ambos lados del núcleo galáctico activo. Las radiogalaxias son objetos poco comunes que se originan en condiciones de baja densidad y tienen una longitud lineal total de al menos 2.3 millones de años luz. Los astrónomos las estudian para entender más sobre los orígenes y la evolución de las emisiones de radio. La galaxia recién descubierta, Alcyoneo, es la más grande que se ha visto hasta ahora y su nombre fue elegido de la mitología griega en honor al hijo de Urano, el señor primordial del cielo, aunque los científicos nunca habían visto objetos tan masivos producidos por una sola galaxia. La existencia de Alcyoneo refuta algunas creencias de larga data sobre la formación de radiogalaxias. Lo que hace que el descubrimiento de Alcyoneo sea aún más interesante es que fue la galaxia fotografiada con dos chorros de plasma, lo cual es inusual, ya que las galaxias normales no tienen estas características. Sin embargo, los investigadores descubrieron que algunas galaxias tienen una escena de influencia que se extiende mucho más allá de su entorno habitual. ¿Cuál es el tamaño de Alcyoneo? La medición de objetos en el espacio presenta un desafío para los científicos, ya que sólo pueden obtener imágenes desde la perspectiva de la Tierra, lo que limita su capacidad para determinar la longitud de una galaxia. Por lo general, los científicos proporcionan una estimación conservadora de la longitud total, pero en el caso de Alcyoneo, incluso esta estimación conservadora es impresionante. La galaxia se extiende por más de 16 millones de años luz, lo que equivale a 100 veces la longitud de la Vía Láctea. Los científicos han identificado más de 1.000 radiogalaxias, pero sólo 10 de ellas tienen una longitud superior a 10 millones de años luz. Alcyoneo fue descubierto utilizando datos de la matriz de alta frecuencia, llamada LOFAR o LOT. Los investigadores eliminaron las fuentes angulares compactas y las imágenes con resoluciones de 60 y 90 para reprocesar el LOFAR de R2. Las imágenes resultantes permitieron a los científicos estudiar una nueva área de sensibilidad para los lóbulos de radiogalaxias y proporcionaron evidencia emocionante para la búsqueda de radiogalaxias desconocidas de gran longitud angular. Además, en términos de distancias cósmicas, Alcyoneo se encuentra relativamente cerca de la Tierra, a unos 3.000 millones de años luz de distancia, lo que lo hace accesible para su estudio desde nuestro patio trasero galáctico. Los astrónomos dicen que Alcyoneo ocupa una región del cielo equivalente a la Luna, tal y como la vemos nosotros desde la Tierra. Los científicos están entusiasmados con este descubrimiento porque los penachos de Alcyoneo proporcionan información sobre los filamentos más difíciles de caracterizar de la red cósmica. A diferencia de las galaxias, filamentos y cúmulos que son fáciles de observar, identificar el medio entre galaxias es un desafío. Se espera que Alcyoneo cambie esto, ya que habita en un filamento y sus penachos se ven afectados por el medio circundante. Esto puede dar forma a sus plumas enormes e inusuales. Los científicos sospechan que Alcyoneo se volvió tan masivo debido a la influencia de un gigantesco agujero negro, aunque aún no hay una explicación clara para su génesis. Antes del descubrimiento de Alcyoneo, los científicos nunca habían encontrado una relación entre las estructuras y presiones de las plumas de las radiobalaxias y las características del filamento. Ahora, con Alcyoneo, tienen un ejemplo de tal relación. Los penachos de Alcyoneo son tan grandes y poco comunes que el medio circundante puede darles forma fácilmente, lo que proporciona información valiosa para comprender la evolución del universo. Los científicos han estudiado las características de Alcyoneo para tratar de entender cómo se formó y cómo ha evolucionado. Se cree que la galaxia está alimentada por un agujero negro supermasivo en su centro, que está expulsando chorros de materias que se entienden a lo largo de millones de años luz. Estos chorros son responsables de las características radiantes que se observan en la galaxia. Además de su impresionante tamaño, Alcyoneo es importante para los astrónomos porque se encuentra en el filamento cósmico, que es una estructura larga y estrecha de materia que se extiende por todo el universo. Los filamentos cósmicos son importantes porque se cree que son los lugares donde se forman las galaxias y donde se produce la mayor parte del crecimiento cósmico. Los científicos también están interesados en Alcyoneo porque sus características radiantes dan información sobre la estructura del universo en su conjunto. Los penaches de la galaxia proporcionan información sobre los filamentos cósmicos y los vacíos que los rodean y pueden ayudar a los científicos a comprender mejor cómo se forman y evolucionan las estructuras a gran escala en el universo. En general, Alcyoneo es una galaxia fascinante que está ayudando a los científicos a comprender mejor el universo en su conjunto. A medida que se realizan más observaciones y análisis, es probable que surjan nuevos descubrimientos y comprensiones sobre esta misteriosa y masiva galaxia radiogaláctica. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte. De esta manera estarás apoyando mucho al canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!